Paz y bien para ti y para toda tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, ven a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, ven a nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, ven a nuestros pensamientos. Espíritu Santo de Dios, derrámate en nuestra mente, conciencia y todo nuestro ser y en nuestra alma, porque solo a ti te pertenecemos. Bienvenido sea, Espíritu Santo, que este día el amor, la paz y la gracia del Señor esté contigo, con tu familia, con todos tus seres amados. Señor, tú que eres luz, tú que eres amor, tú Señor Jesús que eres esa luz que nos ilumina cada día, esa luz que ilumina nuestro ser, esa luz que se lleva a toda oscuridad de nuestras vidas y de nuestros pensamientos. En este día, Señor, te presentamos todo lo que somos. Te presentamos nuestras faltas, nuestros pecados, Señor Jesús. Confesamos ante ti, Señor, que somos pecadores, que necesitamos de tu presencia, que necesitamos que tú nos levante cada momento, cada segundo y cada instante. Y que tú, Señor, en tu infinita misericordia, en tu alma, en esa misericordia infinita, Señor, tómanos de tus manos, llévanos a tu corazón, Señor. Permítanos caminar por ese camino de amor, de paz y de perdón, Señor Jesús, que podamos reconocer cada día más que necesitamos de tu presencia, que podamos reconocer cada día más que sin ti nada somos, que podamos reconocer que tú eres la luz, que tú eres el aire que respiramos, que tú eres todo en nuestras vidas, Señor, que aclamemos a ti, Señor, pidiéndote, Señor, y suplicando ante tu presencia que nos libre de las tentaciones, que nos libre, Señor, y nos guíe para no pecar contra ti, contra tu nombre, contra tu presencia, Señor, que podamos amarte cada día más, que nunca tengamos temor de alabarte y glorificarte, Señor, y reconocerte como nuestro Salvador, reconocerte que tú eres el dador de la vida, reconocer, Señor, que tú has venido para limpiar nuestras faltas, nuestros pecados y nuestras culpas, Señor, reconocer que ante ti, Señor, somos tan pequeños, tan pequeños como nada, Señor Jesús, y tú nos mira con esos ojos de bondad, con esos ojos de misericordia, tú nos libera cada día, tú transformas nuestros corazones y nos permite caminar en tu presencia, Señor. Todo lo que somos es tuyo, Señor, todo lo que has de ser, proyectar en nuestras vidas y pensar, está en tus manos, Señor, guíanos, cuida de nosotros, cuida, Señor, de nuestras familias, que te la presento, en tu santo nombre, Señor, Señor, declarando sanidad, paz, amor y comprensión en cada una de ellas, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias, Señor, por tu amor. Que el amor, la paz y la misericordia de Cristo Jesús esté contigo, quien te ama con un amor infinito, inagotable y por siempre a ti.